Bueno, estamos con Liliana Enriena, a quien hace mucho tiempo que no nos veíamos, justamente por esta pandemia que estamos atravesando, sabemos que estás cuidando muchísimo, y primero quisiéramos saber cómo estás y cómo estás atravesando esta situación. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Sí, la verdad que sí, que desde el 16 de marzo, el día después de mi cumpleaños, ya entré, me dieron licencia en el municipio, y bueno, a ver, acompañamos la edad con el problema de que tengo asma, entonces estoy un poco complicada en ese sentido, y estoy con licencia, muy guardadita y ten cuidado aquí adentro, porque no me queda otra, de todos modos, ustedes que me conocen, saben que en los primeros tiempos, para ahí, fue un poco difícil a uno adaptarse y acostumbrarse, de todos modos, siempre, a ver, estando involucrada en algo y haciendo trabajar la mente, es como que es mucho más llevadero. De todo esto, en primer lugar, agradecerle al municipio, desde el intendente, Camilo, la gente que está cerca, que siempre me tienen guardadita como en una cajita, a lo cual agradezco muchísimo. Pero, por supuesto, a mi familia, a mis hijas, a mi hermano, que yo vivo con mi hija más pequeña, más chica, ella no es tan pequeña, porque es mamá, y bueno, me siento muy cuidada, muy protegida. De todos modos, yo creo que no debe ser fácil. Yo, porque soy, me involucro muchísimo, y mi cabeza la hago funcionar, gracias a Dios, decía el padre José Caramán, que las coronas funcionan bien, y entonces estoy, he aprendido, en todo este tiempo, manejarme por videoconferencias, saben que la tecnología nunca fue mi fuerte, pero bueno, en todo esto he aprendido bastante, me falta muchísimo, porque siempre pido socorro, para que me ayuden los muchachos, los chicos, porque si no, cuesta un poco, pero me mantengo con videoconferencias con la agrupación del Movimiento Edita, nuestro presidente a nivel provincial y nacional, hemos hecho conferencias, con Julio Navarro, con Grosso, con Hugo, después también tengo que agradecer muchísimo a Pablo Lórez, al comandante de bomberos, que lo tiene muy en cuenta, si bien tenemos una amistad de por medio, que cuando hace capacitaciones con sus bomberos, en salud mental, también me conecta con uno más de ellos, y participo de esas conferencias, que son muy productivas, y me ayudan mucho. Muy interesante, Mili, cómo uno se tiene que adaptar y acomodar, ¿no?, con esta situación. Ahora, ¿qué trabajos estás haciendo, o está haciendo el Movimiento Edita en general? ¿Cómo trabaja desde su casa o en esta cuarentena? ¿Cómo hacen para asistir? Porque antes lo hacían personalmente, ahora ¿cómo hacen para asistir a la gente que necesita de ustedes? A ver, siempre se hizo en forma presencial, ¿no? Ahora, como justamente no podemos hacer eso, tenemos un punto de inflexión, en Pancho Serra, normalmente, que trabajan muy bien, tenemos uno de los merenderos que trabaja muy bien, hay en el del barrio Trocha también, pero tenemos una temática distinta, vamos a suponer, hemos coordinado con, en este trabajo, digamos, de trabajar articuladamente, y como bien dijo el presidente de la Nación, con el cual coincido en la mayoría de las cosas, no en alguna, pero en la mayoría de las cosas, Alberto Fernández es un excelente referente nuestro, el Movimiento Edita trabaja muy codo a codo con ellos, tanto es así que Chino Navarro es un ministro de Relaciones Públicas, y es el que ve en tipo Liliana, que anda por todos lados, en el medio de comunicación. Una de las, en este trabajo articulado que te decía, nosotros sabes bien que hemos apoyado siempre a el presidente de Alessandro, pero tenemos una excelente relación, y aparte el trabajo articulado del equipo, nos hacen sentir uno más del equipo de ellos, entonces articulamos que cuando traemos alimentos, como en esta pandemia todo es poco, lo que traemos lo aportamos para aquí, desde el desarrollo social, el entroche que trabaja excelentemente bien, es una guerrera trabajando, lo hace muy bien, y nuestros compañeros, toda la gente a la cual se estaba asistiendo, en cada CAPS que hay en cada barrio, asiste y retira sus alimentos, que como sabemos tienen que hacer su alimentación en la casa, porque es la mejor forma de cuidarse. Y después en el trabajo siguiente que estamos haciendo también, muchísimo se ríen cuando yo digo que me he convertido en Susana Jiménez con el teléfono, porque permanentemente los chicos me cargan y me dicen da orden por el teléfono, no, a ver, coordinamos siempre, y mi cual, yo te había mandado un videíto a la sociografía, agradecerte porque recibí montones de solicitaciones, pero no es mío sobre el esfuerzo, a ver, cuando el resto de la pandemia, yo tenía, ustedes saben que a mí me cuesta muchísimo de verdad, y en realidad me cortó al medio porque tenían que empezar el trabajo de pintando escuelas con José Pintolaro. Y sí tengo que decir que mis compañeros quedaron como encargados, Alejandro Díaz y Kevin Díaz, dos pintores, que la mayoría también, nuestro pueblo, bonito pueblo, que los conocemos todos, los conocen, son muy responsables, y por los compañeros y compañeras, que fueron trabajando, y en esto de pandemia, se fue priorizando de que trabajaran por grupos. Tanto es así que los varones decidieron que las compañeras hicieran las menos horas posibles para estar más cuidadas, cosa que a mí me lo dice muchísimo. También tengo que decir que desde el Consejo Escolar, de parte de, o sea, en esta parte, el trabajo articulado fue municipio, por intermedio al cual agradezco, si bien a mí me hubo una novedad con Ricardo Alessandro, nos dio libertad del trabajo, y de la mano, lo mismo que Camilo, de la mano de Cristina Patearca, directora de Educación, nos contactamos con el Consejo Escolar, en ese momento estaba Lucio Mancilla como presidente del Consejo, en el cual sigo sosteniendo, porque a la prueba me remito, que se puede trabajar en conjunto. En esa parte coincido con el presidente de la Nación cuando se dice que en estos momentos de pandemia, si uno mira en el bien del pueblo y en el bien de la gente, tenemos que olvidarnos de muchas diferencias y trabajar en conjunto. Y en este caso, con Lucio Mancilla, con mucho respeto, desde una parte y de otra trabajamos muy, muy bien, a lo cual nos manteníamos en contacto permanente, permanentemente mandándonos informes de un lado o del otro. Regina Patearca, un filario incansable de trabajo, lo mismo que Fabián Balaco, apoyándonos en todo esto. Así que yo me sentí muy acompañada, ayudándome muchísimo en esto y lo cual salió lo que vos viste y lo que nos haces para que lo hicieras. Y en esto queda lo que siempre yo le dije, si bien el hecho de planeros que muchos cuestionan, queda de lado. Queda de lado, digo, yo digo mi forma de trabajo. Mi forma de trabajo es esta. El compañero necesita una ayuda, pero tiene que demostrar que quiere salir adelante, porque esto no va a necesitar toda la vida. por ende, Movimiento Edita, mi trabajo con Emilio Persi, Regina Navarro, ahora se han formado UTEP y Renatep, que es registrar los compañeros, van a cobrar los compañeros que trabajan. se va a llamar potencial trabajo, va a llevar un tiempo, por supuesto, los registros y todo lo demás, pero en ese contexto es lo que se está trabajando y lo que se va adelante. También estoy haciendo capacitaciones de gente de mujeres en violencia de género, en promotoras de salud y digo que voy a salir sin una licenciada. Gracias por ver el video.